¡Suscríbete al canal! No sé lo que me llevará a pasármela, me imagino que hay dos episodios o por ahí Y eso, aunque los vídeos de ellos sí los estoy haciendo más cortos, estos los salen de media hora porque es que si no, no voy a avanzar nada Así que, vamos a ir para allá ¿Qué hay, tú? Si, estos salen en... Menos mal que me... Los dejo de las bolas de fuego, tío Estos salen en el Link with Dream World Y son muy pesados Casi que aquí son más fáciles, tío Y debería de ser todo lo contrario Vale, esta es la Torre de Ganon Ahora debería de pasar lo siguiente Link, ahora rompemos la barrera de la Torre de Ganon uniendo nuestros poderes Esto es lo que tenía que pasar Pues así se abre, vale En la que tengáis los... Las siete princesas rescatadas Esto se abre Pues es larga De pisos Pero bueno, si son habitaciones cortas como esta De puta madre Bueno, pues vamos Tenemos gentecilla aquí A ver, aquí estará la puerta Ah, no Una escalera Sí, parece que hay tres escaleras Ya que sé Vamos por abajo, ¿no? Bueno, empezar por algún lado, básicamente Ahí hay una llave ya de momento Habrá que tirar tal que así Vale, tenemos una llave Que usaremos justo aquí Lo que pasa es que esto se abrirá si lo mato Así que... Ven aquí Ah, pues no se, abre Bueno, no sé El caso es que me gustaría coger ya el mapa Para ir ubicándome y todo eso Bueno, aquí tenemos otra llave Ya tenemos dos Y me imagino que con el martillo Podré hacer algo Aquí Vamos a bajarlos todos Voy a matar esto Vale, ahí Vale Ahí está, claro que sí Vale, pues llegamos por aquí Vale, aquí me parece que Nos hemos quedado Esto no hace nada Bueno, sí, claro Podría llegar con el gancho, ¿no? Se supone A ver si luego me voy a quedar pillado ¿Sabes? Como en el vídeo anterior Vale De hecho podemos llegar a varios sitios Podemos ir para abajo Podemos ir para allá Vamos a ir por aquí Vale, tenemos dos cofres Y un montonazo de gente Más rupias Más rupias Súper útil todo, oye Bombas Venga, aquí ya sé Sabemos de sobra a estas alturas de juego Como se usan las bombas, tío Y flecha Pues nada, esta habitación es para rellenarse de cosas Y ya está Pero hay que matar a este Para poder salir Oye, este escudo es la clave Vale, a ver Se supone que si tiro para allá Llego aquí, vale No, ahí no, tío Tío, tonto Claro que se ha enganchado este de aquí Estoy poniendo vida tontamente Vale, ahora ahí Y ahora aquí Se está en plan trampa, ¿eh? Vale, ahora, ahí Vale Hostia, mira Puedo romper las calaveras con la espada esta Hostia, pues Viene poco bien, ¿sabes? Vale, con esto bajamos esto ¿Ves por lo que necesito el mapa? No sé, vamos a usar las llaves, ¿no? Ya que tengo dos Podría haber usado una antes Pero bueno Vale, tenemos un cofre ahí Lo rompe Pero tienes que ponerte justo Para romperlo, ¿sabes? Si no Ah, claro Es que me van a quitar más vida aquí Vale, aquí está el mapa Perfecto, vale, bien Vámonos Vale Hostia Tiene muchos pisos Pero también tiene muchas habitaciones, ¿eh? Joder Es la última más morra del juego O sea, tiene que ser complicada, ¿no? Pero madre mía Vale, pues vamos a seguir Como estoy en el bajo Vamos a seguir por aquí abajo Que hay dos habitaciones Conectadas así Y ya está Y ya luego vamos viendo más cosas Voy a ver todas las habitaciones No me quiero dejar nada Así que eso Hostia, ¿dónde? Coño, creía que Que solo era un interruptor Estoy tontísimo Vale, pues vamos a hacer así Pero no liarla Luego me quedo pillado Ahí No, no creo que la líe, ¿no? Menos espero que no Vale, tenemos la llave Vamos a poner otra bomba ahí Podemos salir por aquí Bueno, no, claro Está en la habitación que... Hostia, qué rollo Vale, la única salida es por ahí Por lo que veo Vale Y aquí estamos ahora Ahí arriba Así que eso Está claro que una vez me iban a dar Así que... Me imagino que en la calavera esa Habrá un botón o algo Para sacar algún puente O cosas de esas Por nada Y entonces aquí... ¿Qué? Esto no... No O se moverá, no digo yo Sí Está claro, tío Está claro Vamos para allá Esta es otra llave Ya tenemos dos Y seguimos Vale, tenemos otros dos portales De estos O yo qué sé Vamos por este, ¿no? Podría ir por alguno Parece que estoy en la misma habitación, ¿no? No Vale Tenemos otros dos portales Pues vamos por este Ahora volvemos a estar otra vez ahí Pues vamos por este Esto ya no me gusta, ¿eh? Porque es muy aleatorio, tío Tiene que retorcer tantísimo Lo bueno es que sigo en el piso bajo Y sigo viendo habitaciones Y bueno, al menos eso mola Eso que me voy quitando Aquí tenemos otro Y con este llegaremos Ahí, vale, muy bien Bueno, al menos he salido de ahí Vale, vamos a ir para arriba ahora O sea, que tenemos una habitación ahí Esto se mueve, ¿no? No Vale, fuera Con magia ¿Qué hace en el aire ese bicho, tío? O sea Si le estoy con la espada y se caen Pero ellos pueden levitar, ¿sabes? No tiene mucho sentido, pero bueno Eso o el camino es Es secreto, ¿vale? O sea, que se puede ir Yo creo que sí Que va a ser eso, pero bueno De momento voy a ir para arriba Que hay una habitación y ya está De hecho No puedo hacer nada No sé por qué me hablaba Que tenía la llave, tío Ah, mira Tenemos otra habitación aquí Pero ya hemos estado Vale, es la de antes Joder, lo que pasa es que ahora Ya no podría volver Una toque por aquí ahora Bomba A ver, sí, joder Me van a decir lo mismo Siempre hay que coja una bomba A ver si esto se mueve Este sí No No se va a mover ninguno Tiene que haber una forma De abrir esa puerta, ¿eh? Ahí Hostia, vale Entonces sí que se mueve uno, tío No me jodas Vale, no Tenemos el palito que este Vale, de todas formas Si vamos por arriba No, vamos para Sí, para arriba Sería el piso uno Y no nos interesa Así que nada Vale Pues vamos Vale, tenemos un bicho de estos Que podemos convertir en nada Que lo voy a usar, obviamente Porque no estoy muy bien de vida Encima tengo mierdas de estas aquí Como que se ha pasado rápido Hostia, que no tengo llaves Encima hay una mano y todo Voy a esperar a que salgan todos los estos Todas las pantosas esas Vaya que me dejen una llave al final, ¿sabes? Con un cofre o algo No puede ser Eso, matar a la mano esta Que aparecía antes Que también la puede tener ella Esa tiro, ¿sabes? Es que hasta que no deje de salir las mierdas esas No me voy a parar a matar a la mano Porque se me van a empezar a dar ¿Ves? Estaba claro, tío Vale, tenemos la llave Vale A ver Tú mueres Vale Como se nota la espada esta, ¿eh? Joder Vale, tenemos que ir por abajo Porque por arriba ya hemos estado No se parece Vamos a alumbrar esto de todas formas Por si acaso Vale, no sé Si hacía algo Ojo a la mano Ojo a la mano, ¿eh? Al final va a haber que alumbrar todo Lo que pasa es que lo de arriba ya se habrán apagado Ya ves No hay que ir rápido ni nada, ¿sabes? Vale No hay No Ya no, tío Pues nada A ver, vamos a hacer así No, no jodas que no se puede entrar ahora, tío ¿Qué dices? Joder Sí ¿Cómo, coño? ¿Tiene que matar a la gente aquí o qué? La vez que le doy con la espada Dispara la mierda de esa, ¿sabes? No, vamos a matar a estos Así se abrirá la puerta Vamos a coger eso Bueno, al menos recupero algo de magia Vale, a ver, vamos Vale No, por aquí, joder Otra vez está la piedra esta, tío Estaba claro que me iba a dar No sé si habrá que encenderlos, tío La puerta está abierta Así que paso Vale, esto nos lleva a otra habitación En la que podremos Hacer cosillas Como... Joder, la mano va a estar ahí todo el rato, eh Un plan pesado Parece que la estoy viendo todo el rato Vale Tengo que poder mover las... Todas las piedras para... Coge las... Calaveras Joder, no le doy, tío No Entonces... Pues nada, salgo y entro y ya está A lo mejor no hay nada, ¿sabes? Pero yo qué sé Vale, esto ya... No, no, así que he puesto otra vez igual Pues, joder, entonces no sé La sexta se va a tirar para atrás No No No, tío Pues no sé Yo creo que me voy a ir de esta habitación Porque no hay nada Voy a asegurarme, vale, pero... No tiene pinta Al final me va a tener que dar Bueno, da igual Tenemos que ir por abajo La de antes Claro, esto es lo que no he visto antes, ¿no? Sí, vale Claro, tenemos que... Que encender todo Y es así como se abrirá por acá abajo Tengo mucha magia Vale Vamos ¡Jodas! Sí, pues ahora sí que no tengo magia O sea que... Aunque abran la puerta Se sigue cerrando Pues qué bien Pues nada, vamos a esta habitación Y a recuperar magia Si es que me dan, claro Joder Deberían de darte una botellita Siempre, ¿sabes? Porque es más fácil No conseguirlo A la primera Que conseguirlo No me dan nada Pues muere No me dan nada, tío Joder, tiene que venir ahí La puta llama Es que necesito ir a esas habitaciones de abajo Tío No sé exactamente por dónde será el camino Vale, pero... No sé si salir de todo Pues si se cierran las puertas ¿Sabes? No me dejan nada, tío Ya me digas entonces ¿Cómo lo hago? No tengo pociones para recuperarme la magia Mira, vale A menos ahí me han dado Una botellita Pues ya ves tú, ¿sabes? No, poco a poco ¡Joder! Ahí tiene que venir la otra Nunca viene para allá, tío Con esta botella de magia no hago nada Necesito cogerse, ¿sabes? Voy a hacer aquí una... Una hada, tío Porque es que... Bueno, en serio, otra vez Joder, es que... Es que madre mía Ya empezamos Con los... 80.000 millones de personas aquí Pegándome, ¿sabes? Vale Voy a hacer otra Ya que es un... Ah, no, no sale otra vez Claro Estaba claro Pues nada, tío Voy a entrar y salir a esta habitación Hasta que esas calaveras me den... Ah, que ya no están Muy bien Pues ya miras, entonces ¿Qué hago? Nada, nadie está, ¿eh? Joder Pues no sé Que sí que a lo mejor no hace falta ver todas las habitaciones Pero es que puede estar la llave del jefe ahí O la llave maestra No sé, vámonos de momento Ahora sí que me voy a hacer otra Joder, qué pesado, tío Pero bueno, si ya estaba en el suelo ¿Cómo me va a coger? Por Dios Ay, mío A ver Vale, estoy ahí Bueno, vale Al menos voy a ir a donde quería Que es por aquí Ahora por abajo Quita, coño Joder, ahora hay que abrirlo Ven aquí Serán pesados ¿Cómo me he abierto esto antes, tío? ¿No lo he abierto al final? No Vale, pues vamos para arriba Pero para arriba Hostia, mira Esto no lo había visto Sí, pero no se ve para nada Básicamente Vale, eso Vamos a ir por aquí arriba A ver qué hay No sé qué objeto habrá En esta mamorra De hecho, no sé siquiera Si habrá alguno Pero no sé Molaría ¿En serio? ¿En serio he hecho eso? Espera, sí Vamos a quitarnos al tonto ese Ahora no viene Espera, esto Que nada que empieza A pasar para allá Esto se mueve Cuando me muevo yo Los cabrones ¿Has visto? Hostia, claro Que no tengo Joder Es una mierda esto Vale Ya tengo magia Joder, lo gasto, tío No es nada No, claro Le va a decir Vamos por aquí Pero no No mueren estos ¿Es lo que? No, el rojo no Joder, otra vez lo gasto ¿En serio? Encima me dispara Claro, esta había que Darle con la flecha O algo, ¿no? Algo me suena A ver Dios, es que Como tardo tanto Y eso va tan rápido Sí tengo Mira la raya, tío Jodas O sea, me la ha quitado Cuando me la ha dicho Vaya mierda Vaya mierda Pues nada Vamos a matar Vamos a matar al tonto este Por más que ya no me da ¿Sabes? No pasas No entiendo, tío A veces este juego Aquí tiene que haber algo Ahí está Vale, ahora ya podemos ir por la puerta esa Joder Tú Te mueves Sí Ah, vale Podemos pasar por ahí Más fácilmente Que no me dé pinche Y todo eso Vale Ahí, venga Como el fuego no me va a dar Hostia, no Pero ahora Uno se tiene que mover Bueno Al menos ya me ha quitado El tonto ese Muy lenta Veo esta mamora, eh Al menos como la estoy jugando yo ¿Habrá que matar a otro tonto ese de ahí? ¿Qué le pinta, sí? O sea, lo que tengo que hacer es quitar esto Porque si no A ver Ven aquí Joder, es que Una mierda esta, tío Vale Vale, ahora Vale Sigamos Bueno, mirad de estas Me he captado ya Me deberían de proteger el escudo este, tío Pero bueno Bueno, al menos me lo he cargado Y me ha dejado un corazón Pero sigue sonando, claro Como ya tengo tantísimos corazones No jodas Que no puedo entrar, tío Me gustaría ver si Sí, voy a morir Pero bueno, da igual Vale Necesito la llave Va a ser larga de cojones Vamos a morir Pues no sé Vamos Es que toca buscarla No queda otra Es lo que hay Vamos a poner un bicho de estos ahí Joder, que no tengo magia, tío Me cago en todo Vale Ya tengo Yo entro ahí y salí un par de Bueno, no Si no voy a gastar más Vale Estoy ahí otra vez Vale Voy a intentar llegar a la puerta esa Porque es que Es que lo único que puedo hacer Vale Y que me tiene que convertir en conejo, tío Me cago en lo pesado que es Pues sí Ya estoy como antes Que necesito magia Sí o sí Vale, ahí Una botella entera Y ahora me dan dos botellas enteras En fin No entiendo este juego Y nunca lo entenderé, tío O sea, ya está En fin Que lo malo es que no me da tiempo, tío Vale Oye, mira Voy a hacerme un checkpoint aquí Porque me da la gana Igual que puedo Vale Sigamos Un poquito más Vale Esto fácil, ¿vale? Eh, quiero eso Vale Tenemos que tirar una bomba ahí Y como está el bicho este Pues llega Digo, llega Que llega, ¿sabes? Tiene que poder llegar, tío Vale Vale, joder Llega muy justo O sea, a ver Bueno, de hecho Tengo que tirar otra, ¿sabes? Me ha tardado muchísimo Ahora llega O sea, tardo mucho Y llega, ¿sabes? En fin Al menos me dan una Tenemos 80 cofres aquí Oye, ahora sí que he notado la espalda, ¿eh? Porque este tío no moría Ni va atrás Mira, tenemos la brújula Y ahora lo malo es que no puedo pillar el cofre ese No creo que sea nada importante, ¿no? Porque yo que sé No sé qué Vale, vale Esto se mueve Vale, vale Nah, eran rupias de mierda Así que nada Vale, ya hemos visto las dos habitaciones que quería Debería Ahora estamos ahí arriba Bueno, poco a poco Pues oye Voy viendo todo ¡Oh! Cabronísimo No lo vas a comer A ver, tú muérete Vale, me gustaría ir ahí No sé si hay algo Pero claro Ahora sí, ¿no? Para la embazada Mira, de hecho He hecho bien en querer venir Pues tenemos otra llave Y ya la hemos usado Vale Vamos por arriba, ¿no? Yo que sé Vale, voy a esperar a que pase otra vez Y vamos ¡No me pongáis eso ahí, cabrones! ¡Dios mío! Encima se está quitando el suelo, ¿no? Sí, bueno Pues vamos a salir a volver a entrar Y ya está Vale Vale, pues esto lo puedo hacer tal que con esto Ya que la tenemos, ¿no? Pues vamos a usarla ¡Ale! Ahora me coméis los huevos, cabrones ¡No! Que es por aquí Vale, vale, vale Pues eso Que sí Que nos comen igual Un poco útil la capa esa, ¿sabes? Aquí tenemos un tonto Ahí está Ahí está Vale, vamos a... Es que me voy a caer Vale, no, no, no Vale, yo, vale Va a decir Si paso por un lado Pues paso por el otro Vale, vamos a coger esto Y nos vamos Y estoy ahí abajo Vale, vale Claro, está en la habitación de antes O sea que he dicho que parecía que había suelo así Secreto Y ya ves que sí lo hay Pero coño, quítate No, esta no la de antes De todas formas Tampoco hay nada, ¿sabes? Voy a encender esto por si acaso Voy a encender los dos Por si acaso Activan algo No No sé si cuando se apagan Y ya no se ve el suelo Puedes andar igual Se supone que sí, ¿no? Porque yo que sé Vale, perfecto Pues vamos a llegar a la habitación Que yo quería Vale, aquí tiene que haber otro bicho Para alumbrar Es que no me quiero poner a andar sin Sin eso, ¿sabes? Pero... Espérate, no me fío Voy a guardar Vaya que me muera o algo, tío Vale, sí Perfecto Ah, no, pero se cae Que guay Bueno, pues lo que puedo ir haciendo es Puedo poner un bicho de estos Y seguir empujándolo Y cuando se caiga, pues eso Vale Voy a gastar magia para aburrir, ¿sabes? Pero... Si esta gente me ayudara un poquito No, no, aquí ya no paso Pues... No No, iba a decir A ver si lo... Si lo alumbro en la otra habitación A lo mejor funciona, pero no Vale, pues tengo que poder llegar ahí Porque hay algo Está claro Es una habitación sola así Muy rara A ver, tú de momento muérete, tío Mira, la de esta está ahí Lo que necesito alumbrar A ver si más o menos... Vale, a ver Con el borde de la pantalla lo puedo hacer Voy a tener que calcular mucho No, imposible Pues nada, voy a disparar hasta que le dé y ya está Debe ser más o menos aquí Debe ser más o menos aquí Incluso aquí No Joder Estoy gilipollas Sí Lo soy Y ya está, ¿sabes? O sea, es que soy más tonto que una piedra Pero bueno Ya está No sé si me dará tiempo Ah, no Pero no se cae Vale, aún así voy a Se voy a alumbrarlo porque A saber por dónde estaba ya el camino, ¿sabes? Joder con la mierda del fuego Este tío Por su puta madre Otra vez Bueno, pues vamos a llevar a esa habitación Lo vamos a dejar ya Seguramente me dé para tres vídeos Esta más morra Porque es larga Así que eso Vale Aquí debería estar la llave, yo creo Al menos estaría bien que estuviera la llave A ver Bueno, pues aquí nos vamos a fabricar dos hadas No, tío No falles Joder, es que Las putas mierdas esas Me quitan magia encima, ¿sabes? Y ya no puedo hacerlo Venga, sal, anda así Porque si no Vale, esto es Si le echas, tío ¿En serio? Esto no da nada, ¿no? Que ya he visto unos cuantos Y como haga algo, verás O sea, vamos a poner bomba Que esto parece que se puede romper, ¿no? Vale, ese se rompe Voy a ponerlas en todo Voy a ponerlas en todo, ¿vale? Ese no Y ese tampoco, con nada Podría haberme todos hadas así Pero... ¡Hostia! ¿Cómo no va a haber hielo? ¿Dónde estoy? Vale, estoy en el... En el sótano Quietos ahí Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y ya en el siguiente vídeo seguimos Like favorito Y ya en el Gillette Pues me siento Muchas gracias 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 Salve Te Te Te